La diócesis de Asidón en Jerez ha tenido la oportunidad de participar en el décimo encuentro mundial de las familias en Roma, en comunión con el Papa. Hemos escuchado y hemos participado de muchos testimonios de los cinco continentes, viendo la importancia de la familia en la Iglesia, porque es la Iglesia doméstica, e invito a que pensemos cómo la familia es la base de la Iglesia, también del apostolado, y un ejemplo perfecto que nos comentaron era, un ropero tiene muchas perchas, en la que cada percha puede ser un movimiento, una delegación, pero todas esas perchas van colocadas en una barra. Esa barra sostiene todas esas delegaciones, movimientos de la familia de los sacerdotes, las religiosas, los religiosos. De gracias a Dios durante este tiempo de gracia en el que hemos podido encontrarnos con el Papa y también conocer las necesidades de la Iglesia para poder llevar el apostolado al mundo entero.